Bienvenidos a los 3 minutos informativos del Heraldo. Colombia empata 1-1 con Perú y logra la clasificación a Rusia 2018. Con goles de James Rodríguez de Colombia y Paolo Guerrero por Perú, el combinado nacional empató en tierras peruanas y aseguró su clasificación a la Copa del Mundo Rusia 2018. Siete firmas estarían interesadas en manejar energías de la costa. El Superservicios dice que cuatro son empresas nacionales y tres internacionales. Asegura que en un mes se sabrá cómo será el operador que reemplace a Electricaribe. El fiscal Néstor Martínez se reunirá con desmovilizados de las FARC para hablar de la JEP. El fin es discutir el contenido y el alcance de la Jurisdicción Especial para la Paz, luego de ser aprobada en la noche de este lunes en el Congreso de la República. Avianca reportó pérdidas de 50 millones de dólares tras 21 días de paro de pilotos. La ministra de Trabajo Grisel Dayanet Restrepo dijo que desde su cartera se está intentando que se retomen las operaciones nuevamente en la aerolínea. Los exguerrilleros podrán ser congresistas en 2018. El acto asegura que la imposición de cualquier sanción en la Jurisdicción Especial para la Paz no inhabilitará la participación política. Mininterior se comprometió a realizar una proposición para que la exguerrilla se comprometa con la JEP. Profamilia aseguró que mujeres en la costa caribe se oponen a la vasectomía para sus parejas. A nivel nacional, por cada tres mujeres que se realizan una ligadura de trompas, un hombre se hace la vasectomía. En la costa, por cada 30 mujeres, solo un hombre ingresa al quirófano. Un niño de cinco años murió tras ser arrollado por un JEP colectivo. El accidente ocurrió a las 10 y media de la noche del lunes en el barrio La María de Cartagena, cuando el JEP aparentemente peleaba la vía con otro vehículo prestador del mismo servicio. Junior sale en busca de su primera final del año. El equipo rojiblanco se enfrentará mañana a Patriotas a partir de las 7 y 45 de la noche en el juego de vuelta de la semifinal de la Copa Águila 2017 en el Estadio Metropolitano. Este es el nuevo trailer de Star Wars The Last Jedi. La saga de los Skywalker continúa a llegar a los cines de Latinoamérica a partir del 14 de diciembre. Recuerden seguirnos en redes sociales en Instagram y Twitter como arroba elheraldoceo y en Facebook elheraldo barranquilla. Y estos fueron los tres minutos informativos del heraldo.